Después de esta interesante conversación a bordo de nuestro convertible rojo, es momento de compartir la primera sorpresa para Evelyn. Llegamos al vivero Jardín Cordillera, ubicado en la comuna de Las Condes, para poder disfrutar de una de sus grandes pasiones. ¿Qué tal este lugar, alcaldesa? Me encanta, me encanta. Evelyn, Evelyn, tú sabes que este jardín yo he venido todo mi día, pero además mi mamá era muy amiga del caballero que fundó este jardín. Y entonces de repente mi mamá se conseguía algunas semillas y se las traía aquí a Don Lucho, porque así se llamaba el caballero, y él entonces las hacía germinar, las hacía brotar, o tenía alguna apatía especial a mi mamá, y después le convidaba a mi mamá. Y entonces se vio nací mi timota, pero eran amigos, amigos mi mamá con Don Lucho. ¿Y hace mucho tiempo que no viene? Y hoy día están los hijos y los nietos. Hace mucho tiempo que no venía, unos tres años yo creo. ¿Tres años? Por lo menos. Llega el momento de volver. ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¿Cómo está Don Lucho? Impecable. ¿Cómo estás? Viento irse. Este yo creo que es el mejor jardín que hay en Santiago. Tratamos de que sea lo mejorcito. Es que sí, muy lindo. Así que lo invito a recorrer todo lo que ustedes quieran. Fantástico. Fuerte por el mundo. Perfecto. Muchas gracias. Y tú por favor le dices a Don Lucho que le mando muchos cariños. Por supuesto. Siempre se levanta todos los mensajitos. Eso. Ya, gracias. Adelante, no más. Esta me encanta. Esta es la verbena bonariensis. Verbena bonariensis. Y es muy, muy linda. No tiene aroma. Pero tiene esa gracia de que si tú plantas harto, se ve el manchón lila, pero se ve etéreo. Se ve como... No como, no pesado. No, no pesado. Perfecto. Mira esta. Esta es muy linda. Esta está en el jardín de mi casa en Curicó. ¿En serio? Sí, qué recuerdos más grandes. ¿Cómo se llama esto? Esa es fucsia. Oh. Esa es una fucsia. Y hay algunas más rosadas, más lilas. Muy bonito. Esto está precioso. Ah, mira qué linda esta alstroemeria. Las alstroemerias, tú sabes, vienen... son chilenas originalmente. Y después los holandeses las han hibridizado y han ido sacando variedades nuevas. Y esta yo creo que es la Indian Joy. No dice. Esta es muy linda. Yo me imagino que este lugar te conecta con tu madre también. Este lugar me conecta total y absolutamente con mi madre. Primero porque ella era muy amiga del dueño. Y porque ella fue la que me enseñó a querer tanto las plantas. ¿Cómo era tu mamá? Una mamá que nos enseñó a amar la música, las plantas, la vida. Pero al mismo tiempo fue súper, súper exigente. Era exigente con nosotros, con las notas, con los amigos. Habían algunos amigos que no les gustaban. Sí, no. Pero... Pero era cariñosa. Sí, muy cariñosa. Era cariñosa. ¿Y cuántas de las cosas que aprendiste de tu madre después las has aplicado tú como mamá? ¿Te pareces a ella? No. 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 Yo creo que me parezco mucho más a mi papá. Mucho más a mi papá. Mi papá era más como de meterse de lejos. De... De repente abrir un tema de conversación y dejar que nosotros opináramos y que habláramos. Y después él nos mostraba libros que podían ser interesantes para seguir el tema. La verdad es que mi mamá fue tanto el tiempo que nos dedicó. Yo claramente no ha sido así. No hay tiempo. No tengo el mismo tiempo que tenía mi mamá. Mi mamá no trabajaba. Estaba en la casa todo el día. Entonces, obviamente, eso hace a una mamá muy distinta. ¿Cómo crees tú que has sido como madre? Yo he tratado de ser... O sea, yo lo que más quiero que ellos sepan es que yo los adoro. Eso. Y lo otro tendrías que preguntárselos a ellos. Mientras seguimos recorriendo y admirando este lugar, nos espera Cintia Ortiz, quien es técnico agropecuario y experta en viveros. Junto a ella, aprenderemos una técnica artesanal japonesa llamada Kokedama. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Cintia, mucho gusto. Me encanta. Lo había visto solamente en la tele. ¿Y tú haces patilla? Hacemos esquejes, patilla, recolectamos semillas y con eso mismo vamos propagando. Ah. Este es una Kokedama. ¿Eso es fibra de coco? Este es fibra de coco. Bueno, y este es una planta interior. La idea es que aprendamos la técnica. Un helecho. Un helecho. Un helecho espárraga. Espárraga. Sí. Sí. Pero sabe tanto de planta. Impresionante. ¿Ya? De dos verdes, ¿eh? No, sí me gusta. Sí. Tengo como 25 libros. Absolutamente. Kokedama es una técnica japonesa, ¿no? Japonesa, sí. Esto se ríe igual que los bonsai. ¿Ya? Se inunda. Se inunda, claro. Entonces. De hecho, cuando, por ejemplo, se ha secado mucho la tierra y tú le echas agua y se sale todo por abajo, tú lo tienes que sumergir igual. Los voy a invitar mejor a que lo hagamos. Ya, lo hagamos. Perfecto, vamos. Arcilla. Arcilla. Arena rubia. Turba. Turba. Amasen. Sí, muevan así, metan las manos. Perfecto. Y con esto también. Con todo. Todo mezclado. Con todo. Como si estuviéramos haciendo pan. Pan amasado. Exactamente. Tú eres buena para cocinar, ¿eh, Erin? Me encanta cocinar. Sí, por los queques, las recetas de los queques, de tu pan de Pascua. Uy, gente. Y eso lo aprendiste de tu mamá también. También de mi mamá. ¿Cómo plasmas este gusto por las plantas en tu rol como alcaldesa? Ah, bueno. Empezamos a preocuparnos del tema de la falta de agua. Ahí estamos viendo, creo. Y hemos ido cambiando la forma de hacer paisajismo. Lo que estamos viendo es cuáles son las plantas que efectivamente soportan muy fuertemente la sequía, pero que dan flores, que son bonitas, que traen abejas. Y entonces estamos, fíjate que nosotros en este momento, en aquellas partes donde hemos cambiado pasto por este tipo de plantas, ahorramos un 90% del agua que regábamos antes. ¿90? Ay, a mí se me soltó. La mía no va a quedar muy cristiana. Ya estoy cachando que la mía no va a quedar muy cristiana. Yo, lo mío nunca han sido las artes plásticas. ¿No? No. ¿En serio? Yo pagaba en el colegio para que me hicieran las maquetas. Bueno, yo pagaba a mi hermano para que me hicieran los dibujos. No. Supísima para dibujar. Y yo a cambio le hacía los resúmenes de los libros. Bueno, una por otra. Claro, sociedad de socorro mutuo. Sí, claro, sociedad de socorro mutuo. Ahora tenemos que echar la fibra de coco. ¿Ya? Esto es como cuando uno las coca, las unta el coco. Exactamente lo mismo. O como ponerle, no sé, el pan rallado a la calopa. Sí, qué cosa más buena. Bueno, después de esto, viene el al mar. Entonces, vamos dando con este hilo. Lo dejas con bastante... Suelto. Porque esto en realidad tiene que crecer. Ah, obvio. Son plantas. Entonces, mientras reciban agua, ellas van a seguir creciendo. ¿Ya? Entonces, empezamos a dar vuelta. La idea de esto es ir apretándolo. Cosa de que en algún momento, en ningún momento se nos desarme. Se nos desarme. Aquí lo dejo. ¿Ya? No, pero usted... Es que la gente cuando tiene una habilidad en las manos... No. Yo no tengo esa habilidad que tiene usted. La vas a tener. Va, vale. Sí. ¿Vas a amarrar tú o yo? No, usted. No, usted... No, usted.